El Baracalde es afincado en Islandia, de él ayer dijeron que era desarrollador, activista social, hacktivista y empresario. Hoy viene a hablarnos de pro bono público, de toda la filosofía que está detrás de pedir la apertura de datos públicos y luego además nos va a poder concretar algunas iniciativas que desde pro bono público, desde gente cercana a esta corriente están poniendo en marcha. Ayer en el café hablábamos con Alberto del Open Data y hablábamos un poco de la pedagogía, de la interpretación del dato, porque estamos como muy acostumbrados que aquí básicamente a los datos se los manipula y no nada más. Y luego son todos datos como muy oscuros, de los que es muy difícil como sacar información para poder hacer algo que cambie o que tenga incidencia. Yo creo que de la ponencia de ayer ya aprendimos que si algo tiene en las carnes Aitor es mucha didáctica, mucha pasión y luego cómo apoyados en la tecnología poder hacer y en una forma, también la parte como estética, poder hacer esa pedagogía del uso del dato y de hacer esa digestión para poder hacer algo con ellos. Y desde ahí, pues, Carecas Cretor, tu gente. Gracias. Gracias a todos por venir otra vez y aguantarme de nuevo. Dime, me han dicho que mejor esté por el tema del audio. Imagino que puede llegar un momento en el que me canse, así que iba ya al otro lado, pero bueno, por ahora aguanto. Gracias de nuevo por el tema de la presentación y por, de nuevo, al Juan por invitarme a hablar de este tema. Y, bueno, os quería transmitir un poco lo que empezó siendo una visión particular sobre el funcionamiento de las administraciones, lo que acabó convirtiéndose en una asociación que se llama Pro Bono Público y lo que finalmente ha desembocado en la colaboración de un montón de gente alrededor de las administraciones, los datos que manejan y cómo conseguir el mejor uso de ellos. Y quería empezar un poco con el origen por el que a mí me surgió este tema de Open Data y por el que comenzó mi interés en él. Y quería presentaros a un señor, posiblemente nadie lo conoce, ¿alguien conoce a este señor? O le suena... o bueno, podemos hacer un juego más divertido. ¿Qué creéis que es este señor? ¿De qué tiene cara? No penalizan a nadie por decir opciones, decir lo que queráis. Inventor, un inventor, casi, casi. Bueno, este señor es un físico austriaco, es Rodinger, que bueno, pues que básicamente es uno de los principales físicos desarrolladores de la teoría cuántica. Y este señor, pues bueno, se encontraba a veces con la dificultad, ¿no?, de no solo desarrollar sus propias ecuaciones, sus propios estudios, sino también de explicárselo a la gente o incluso de compartir esas sensaciones o esos estudios que él estaba desarrollando con otros científicos. Y muchas veces los científicos recurren o bien a ejemplos o bien a simulaciones o bien a metáforas. Y él encontró una que a mí me parece muy, muy curiosa, que es el gato de Rodinger. Yo no sé si alguien ha oído hablar de esta metáfora o de esta paradoja. Pero básicamente, sin entrar en muchos detalles sobre los aspectos técnicos, en la teoría cuántica existe la teoría, valga la redundancia, de que no podemos saber exactamente las condiciones de algo sin medirlo. De igual manera que con la teoría clásica cogíamos una manzana, la tirábamos y dependiendo de la fuerza sabíamos exactamente dónde iba a acabar o podíamos llegar a calcularlo sin medir el comportamiento o la velocidad o la situación de una partícula. En la nueva teoría cuántica no se sabía exactamente. Y a este hombre se le ocurrió un experimento muy curioso y que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y es que, bueno, si no sabemos exactamente las condiciones de una partícula, bueno, ¿qué pasaría si lo conectamos a algo real? Porque el tema este cuántico siempre es algo que nos pilla como muy lejos, no tiene mucha relación con nuestras vidas diarias. ¿Qué pasa si cogemos una partícula y la conectamos a un interruptor? Pues que como no sabemos si la partícula está en una situación o en otra, tampoco sabríamos si el interruptor está encendido o apagado. Bueno, es interesante, pero bueno, es simplemente un interruptor. Estamos acostumbrados a que estén encendidos o apagados o a no recordar si hemos dejado las luces de casa encendidas. ¿Pero qué pasa si ese interruptor lo conectamos, no sé, a un martillo? Pues que el martillo puede estar golpeando o no golpeando a la vez. ¿Y qué pasa si ese martillo lo ponemos justo enfrente de un líquido tóxico? Pues que el líquido tóxico puede estar roto o no roto a la vez. ¿Y qué pasa si metemos a un gato en la misma habitación donde está este mecanismo? Pues que, por desgracia para el gato, puede estar vivo y muerto a la vez. Y no lo sabemos, no tenemos seguridad de en qué estado se encuentra sin medirlo, sin abrir la caja y mirar lo que hay dentro. Por supuesto, Rodinger no estaba intentando demostrar que el gato podía estar en dos estados a la vez, sino que simplemente no conocíamos cuál era su estado. Y es un tema muy interesante porque a mí hace ya algún tiempo me pasó que de alguna manera conecté ambas ideas y me pareció que los gobiernos funcionan casi igual. Es decir, es difícil conocer exactamente los estados de los gobiernos, sus finanzas, sus decisiones, sus tendencias. Es difícil, sin una medición clara de diferentes valores, de diferentes ámbitos, saber hacia dónde están evolucionando, saber de dónde vienen. Y como resultado, siempre, no sé, me surgían como a un montón de gente, como a muchos de vosotros, un montón de preguntas de todo tipo, relacionadas con un montón de cosas. Y aquí he puesto algunas de las que a primera vista me han venido a la cabeza. Por ejemplo, ¿cuánto dinero utiliza una pequeña ciudad en cultura? Es decir, sí, yo ya sé que se hacen públicos los presupuestos del Estado todos los años. Bueno, muy bien. Pero como nadie controla cuánto dinero es exactamente 6.000 millones de euros en educación, pues es difícil encontrar una similitud con tu vida diaria. Es difícil entender la magnitud de esas cifras. Pero claro, sería mucho más interesante saber cuánto se gasta en cultura en Baracalba. Y por increíble que parezca, incluso hoy en día no es tan sencillo. No solo saber cuánto se suponía que íbamos a gastar en cultura, sino cuánto hemos gastado finalmente. También se me ocurría que, no sé, mucha gente dice que la sociedad es más violenta o que ciertas partes de las ciudades, no vayas allí porque ahora hay mucho lío allí. Pero, no sé, me da la sensación de que siempre es basado en sensaciones. No estoy seguro de cuánto hay de realidad en ese, esa es la parte mala de la ciudad, ahí no hay que ir. O no vayas por la noche a no sé dónde, porque ahí no hay que ir. Me gustaría saber cuáles son los datos exactamente de criminalidad de una parte de Bilbao, por ejemplo. Pero no solo eso, me gustaría también saber cuál es la tendencia. Porque puede ser que un lugar en el que haya habido mucha criminalidad hace diez años, ahora tiene una más alta o tiene una más baja. y el dato en sí mismo actual no nos sirva, sino que queramos ver la evolución. No solo eso. También puede ser interesante, por ejemplo, cuál es la tipología de esos delitos. ¿Son delitos violentos? ¿Son hurtos menores? ¿Son delitos sexuales? ¿Cuál es la naturaleza de esos delitos? Porque también las conclusiones que podemos sacar son muy diferentes. Y hay más y más preguntas. ¿En qué hospitales hemos tenido más casos de gripe en los últimos siete días? Es decir, ¿dónde estamos detectando que hay un problema de salud? Recientemente. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para hacerlo? ¿Dónde está esa información? Y las preguntas siguen y siguen. ¿Dónde están mis registros médicos? ¿Quién los maneja? ¿Cómo se manejan? Yo, sobre todo, alguna cosa a mí me preocupa mucho. ¿Yo por qué no tengo una copia digital de ellos? ¿Cuándo son míos? ¿Cuándo es mi salud? ¿Es mi historial? Es más, es que parece bastante paradójico pensar que la única persona en toda la vida médica de un paciente que no tiene acceso a su historial médico soy yo. Porque, claro, el médico ha cambiado. Hoy yo tenía un médico hace diez años. Hoy tengo otro. Hoy tenía que atender otro. Si voy a la especialista, no me ha visto en mi vida. Pero, para el caso del problema concreto que tengo ahora, me tiene que atender él. Hay un montón de gente que tiene visiones fraccionarias de mi vida médica y todos ellos tienen acceso a la información de mi registro médico y el único que está siempre, que soy yo, que soy el enfermo, yo no tengo acceso a mi registro médico. ¿Eso por qué ocurre? Es decir, ¿por qué no tenemos acceso a esa información? ¿Cuáles son las razones por las que todas esas preguntas surgen en mi cabeza y no son fáciles de contestar? ¿Por qué no puedo saber de manera sencilla, no ya los grandes proveedores de la administración, no ya los grandes proveedores del Ministerio de Defensa, no ya los grandes proveedores del Ministerio de Educación, las editoriales, etcétera, etcétera, sino ¿por qué no puedo saber sencillamente cuáles son los grandes proveedores que ha tenido en el último mes mi ayuntamiento? ¿A quién se le están contratando las actividades públicas? Y así podemos seguir, pues bueno, he recogido unas cuantas, pero básicamente todas llevan a la misma respuesta. No lo sé. Lo mismo con las escuelas y sus trayectorias particulares en los últimos diez años. ¿Cuáles son los indicativos de cada una de ellas? No, no del global de la comunidad o del global del país, porque eso es como no decir absolutamente nada. Yo no estoy viendo tendencias particulares que pueda corregir, sino un mare magnum de situaciones y un mare magnum de contextos distintos sumados y divididos por diez. Y eso no me vale. Y como esta podría estar también el tema de estadísticas, ¿estamos utilizando unas infraestructuras en las que hemos gastado un montón de dinero? Pues no lo sé, porque hay alguien que sabe exactamente cuántas personas han utilizado las piscinas este mes, pero yo no. Estoy seguro de que nadie más, posiblemente aparte de esa persona, lo sabe. Lo mismo con las licencias de obras y lo mismo con qué diablos pasa en el Parlamento y en la mayor parte de las instituciones públicas. Entonces, fruto de todas estas preguntas, hace dos años aproximadamente, nos juntamos como cuatro amigos y no es una frase hecha, sino que realmente éramos cuatro y éramos amigos. Y dijimos, bueno, vamos a coger una de estas preguntas y vamos a intentar hacer algo con ellas. Fruto de eso, surgió el primer caso que quiero comentar, que es Parlio. En Parlio, lo que nos preguntamos fue lo último que he dicho, ¿qué está pasando en el Parlamento? ¿Cuántas personas de esta habitación han entrado a la página oficial del Parlamento Vasco? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres de treinta? ¿Cuatro de treinta? Bueno, realmente si hubierais entrado no es de mucho uso. O sea, realmente es tan mala que posiblemente no hubierais sacado nada de limpio. Y al menos eso es lo que me ha pasado a mí, que soy un ciudadano normal y corriente que no tiene ni especial conocimiento de leyes, ni especial conocimiento de procedimientos legales, ni especial conocimiento de procesos administrativos, ni especial conocimiento de las maneras en las que funcionan las instituciones públicas. Entonces decidimos corregirlo. Y nos encontramos con, no sé, algo como esto. Una página en la que, bueno, pues hablaba de proyectos de ley, de presupuestos, de normas forales, cuestiones de confianza. Siempre me ha hecho gracia la cuestión de confianza, como si el resto del tiempo no hicieran falta la confianza, solo cuando hay una cuestión de confianza. Proposiciones no de ley, bueno, un montón de tipologías legales en las que se clasifican las diferentes actividades del Parlamento y que por la mayor parte de la gente, o yo al menos, por lo menos no entiendan. Y luego una serie de clasificaciones, bueno, básicamente era una página que yo como usuario al menos jamás hubiera decidido utilizar. Y para corregirlo, pues se nos ocurrió hacer algo en el que, bueno, pues que estuviera un poco más en línea con lo que hoy en día utiliza todo el mundo, con lo que hoy en día se utiliza en Facebook, con lo que se utiliza en la web, con cómo utilizamos Internet, los navegadores, y utilizar unas categorías mucho más sencillas como cultura y deporte, sector primario, y dar un poco de visibilidad a lo que estaba pasando. Es decir, en la página original y en la página oficial que sigue en funcionamiento hoy en día, lo único que veo es una ristra de información cronológica sobre lo que está pasando. Pero yo no puedo ver tendencias, yo no puedo ver exactamente actores. ¿Quiénes son los actores más activos del Parlamento? ¿Quiénes van a más? ¿Quiénes van a menos? ¿Quiénes participan más? ¿Quiénes participan menos? Y no puedo verlo posiblemente de manera intencionada. Pues porque alguien habrá pensado que eso sería un agravio, que es una putada poner que alguien ha participado en 25 iniciativas y otro solo en una, que se podría entrar en las comparaciones. Cuando en realidad lo que podríamos pensar es que no hay absolutamente nada más objetivo que un dato. Es decir, es difícil que alguien pueda objetar que si un señor ha propuesto 25 iniciativas, pues ha propuesto 25 iniciativas. Y si otro ha propuesto dos, pues ha propuesto dos. Y se pueden sacar muchas conclusiones sobre la razón por la que eso ha ocurrido. Pero son 25 y dos. No hay mucha discusión. Entonces decidimos hacer esta página. Y me gustaría ahora hacer una pequeña demostración para que veáis en vivo la página. y luego entraré un poquito a cómo la hicimos. Podéis entrar en la página simplemente poniendo Parleocutor. Bueno, pues lo que vemos cuando entramos en Parleo es una pequeña explicación de qué es lo que está pasando en la página, qué es Parleo. No sé si se me está oyendo. ¿Qué es Parleo y qué no es? En esta página no se emite absolutamente ningún juicio de valor. Lo único que ponemos son datos. El por qué ocurren esos datos y cuál es la consecuencia se deja al lector para que lo pueda interpretar. Y no somos la página oficial del Parlamento Vasco. Ya hay una página oficial del Parlamento Vasco de la que, de hecho, nosotros rascamos los datos o arañamos los datos y nos los conseguimos traer a un entorno más agradable. Bueno, y ahí hay un par de secciones. Por ejemplo, puedo ver la actividad parlamentaria de los tres últimos días, por aquí. Puedo ver etiquetas, por ejemplo, Saquidecha, la Policía Autonómica, el Departamento del Gobierno Vasco. Puedo ver categorías en las que está habiendo mucha actividad, por ejemplo, el trabajo, que parece que concuerda con la situación actual. También puedo ver la actividad que han tenido los parlamentarios. Puedo ver señores que han tenido 986 iniciativas, 447, etc. Puedo pinchar en cualquiera de ellos. Vamos a ver a este señor, por ejemplo. Bueno, pues podemos ver que es un licenciado en Derecho, un abogado, los idiomas que controla. Y podemos ver una cosa muy interesante que no aparece nunca en las páginas oficiales, que es su actividad. Esa gráfica de ahí muestra qué es lo que ha estado haciendo este parlamentario en los últimos dos años, desde que lanzamos Parlios. Y se puede ver perfectamente los picos de actividad, los momentos en los que, bien por necesidad, bien porque le interesaba, ha participado más activamente en el Parlamento y en cuáles no ha participado en absoluto o participado muy poco. Bueno, luego también podemos ver, este señor en concreto, sobre qué se preocupa. Bueno, pues, por ejemplo, sobre el impago de 374 millones de euros. Podemos ver en qué debate se ha participado. Vamos a bajar. Podemos ver que está en un debate y resolución definitiva sobre el dictamen formado por la Comisión de Economía y Hacienda, en presupuestos. Bueno, como veis, títulos muy útiles, que todo el mundo entiende. En resumen, podemos ver la actividad no solo puntual y no solo agregada de manera, no solo listada, no solo indexada como esto ha pasado, esto ha pasado, esto ha pasado, sino con cierto contexto, con cierto sentido, para que alguien que no está pendiente constantemente de las actividades pueda entender cuál es la evolución y cuál es el papel que juega cada uno de ellos, cada uno de los parlamentarios en la institución. También podemos ver, bueno, pues, las últimas categorías. Y, bueno, hay una pequeña explicación de qué es. Y, bueno, pues, hay un buscador, que por increíble que parezca, es algo bastante obvio, que tenía que estar en todos lados, pues, en la página del Parlamento Oficial. No funciona nada bien. En la que puedo buscar, pues, por ejemplo, todo, que tiene que ver con Maracaldo. Y puedo ver la evolución de la delincuencia en Maracaldo entre los años 2008 y 2010. Y digo, ¡ay, fíjate! Una cosa que me interesaba antes. Voy a pinchar en ella. Voy a pinchar en ella y digo, ¡ahí va! Si no hay mucha información sobre esto de la delincuencia. Bueno, voy a ver los trámites que han pasado. Bueno, hay aquí un documento de por qué se pide esa explicación. Hay otro documento del envío de la iniciativa. Y, bueno, yo puedo ir leyendo esta información, pero casualmente la información final que se habló o la que tiene alguien sobre delincuencia en Maracaldo y su evolución no está. Y no está aquí ni está tampoco en la página del Parlamento Oficial. Posiblemente alguien la tiene. Posiblemente alguien tiene un PDF o alguien tiene una hoja de Excel. Alguien tiene esa información, pero justo aquí, por alguna extraña razón, no está. En general, este es el funcionamiento de la página y esa era la motivación. La motivación que teníamos para realizarla era tener más visibilidad sobre lo que estaba pasando. Y yo creo que lo conseguimos y, de hecho, así nos lo hicieron llegar bastante gente. Vamos a seguir un poquito. Estos son los condicionantes en los que desarrollamos la aplicación. Lo creáis o no, la aplicación se realizó en dos días. En 48 horas. Ese es el marco de tiempo que necesitamos para hacer algo infinitamente mejor que lo que hace la administración. Pero, bueno, también contábamos con mucho dinero. Contábamos con cero euros. Bueno, no sé, cosas que pasan. Igual es un, no sé, arrebato de suerte. Hay veces que tienes un día muy bueno y haces cosas muy rápido con muy poquito dinero. Casualmente a la administración no le pasa nunca. Pero hay gente, a nosotros nos debió pasar. Y la gente nos felicitó y nos dijo oye, yo entro en esto de parleo y puedo ver qué tiene que ver con deporte. Y antes, joder, tenía que trabajar en un montón de sitios y yo no entendía muy bien dónde iba a estar. Igual una cosa era una propuesta de ley y otra no de ley. Pero es que yo no sé muy bien la diferencia. Pero yo quería ver todo lo que pasaba con deporte. Y ahora pincho aquí en deporte y lo puedo ver. Y, bueno, además, fíjate, este señor que yo conozco personalmente ahora puedo ver cuál es su actividad. Y puedo ver si ahora está teniendo más actividad que antes. Y puedo relacionar eso con otros eventos que conozco. Y, bueno, como decían los Monty Python, hubo gran regocijo. A la gente le gustó. Y, bueno, pues nos preguntamos oye, esto ha sido divertido. Nos lo pasamos muy bien. Estuvimos en un caserío. Nos lo pasamos genial. Hicimos una horacola el último día. Y fue 48 horas en las que yo estuve con mis amigos básicamente pasándomelo bien. Pero dijimos, bueno, ¿cómo convertimos eso en algo que sirva para hacer cosas más importantes? Y, bueno, para darle un poco más de entidad al asunto y porque si dices que te juntas con amigos para una barbacoa y, además, haces cosas, pues no es una imagen muy seria, decidimos utilizar el instrumento básico que tiene la sociedad, que son las asociaciones y las organizaciones. Entonces creamos esta asociación, Pro Bono Público, con un nombre muy largo porque, burocráticamente, no podíamos ponerle Pro Bono Público a secas porque colisionaba con no sé qué gaitas y, pues eso, al final fue Pro Bono Público, Asociación para la Promoción y Infusión de Recursos Públicos, blablabla. Pero, básicamente, era una asociación que pretendía recoger el enfoque que nosotros teníamos de utilizar tecnología para coger algo que la Administración hace horriblemente y mejorarlo. Y, de nuevo, hubo gran regocijo. Lo movimos por diferentes lugares. Yo empecé a dar alguna charla al respecto. Lo presentamos en conferencias, sobre todo con un aspecto técnico, de gente relacionada con el sector del desarrollo, web, tecnología. Y todo el mundo estaba muy de acuerdo en que, efectivamente, podíamos hacer las cosas mucho mejores de lo que se hacían actualmente por parte de la Administración. Entonces, llegamos a otro momento en el que dijimos, bueno, ¿ahora qué? Y, bueno, después de que estuviéramos andando con esta historia mucho tiempo, nos empezaron a llegar respuestas de la Administración y respuestas de funcionarios y respuestas de colectivos. Y algunas eran positivas, algunas eran muy positivas, de, oye, me encanta lo que habéis hecho, oye, esto es fantástico, oye, a ver si me lo hacéis para lo mío también. ¿Qué hay de lo mío? Algunas eran muy positivas, pero también nos encontramos con otras que eran bastante negativas y que normalmente se apoyaban en hechos que son básicamente falsos o bien provocados por la ignorancia o bien provocados de manera intencionada. ¿Cuáles eran algunas de estas mentiras y algunos de estos argumentos? Oye, 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 no te pases. No te pases que los datos ya son públicos. Ya, bueno, que hayas publicado algo en el BOE que tiene una circulación muy grande y que todo el mundo lee todas las mañanas no quiere decir que sea público, al menos no como yo y este señor nos referimos a la palabra público. La palabra público quiere decir que es de amplio conocimiento y que se puede consultar sin volverte loco e invertir diez años de tu vida en una carrera. Y eso no ocurre. Quiero decir, la mayor parte de la información que se publica de manera oficial, primero, primero, no es fácil de acceder. La gente no sabe dónde está. Segundo, se publica en canales y con terminologías que la gente no entiende. Es decir, pensadas principalmente para personas relacionadas con la política, personas abogados, personas que tienen conocimientos que les permiten interpretarlo. Pero si detectas todas esas barreras, te darás cuenta que la información puede que esté en algún espacio al que yo puedo acceder. Puede que esté recogida en alguna documentación, pero desde luego no es pública. No es pública como es pública, por ejemplo, la página web de cierta empresa o como no es pública la página web de un periódico a la que puedo acceder desde cualquier sitio y sin que yo tenga que hacer nada especial. También nos encontramos con otra muy interesante que es, pero a ti qué más te da. Que es decir, si total la información está la información de, yo qué sé, del tráfico aéreo que ha tenido un nuevo aeropuerto, ¿a ti qué te importa? Es decir, tú para qué la quieres. Sí, total, esto tiene un ámbito muy especial, muy específico, que es los profesionales de no sé qué sector o que son los legisladores de no sé qué cámara. Esas son las gente que está interesada en esta información, pero tú, tú para qué quieres esta información y esto no es interesante para nada. También nos comentaban, ya hombre, joder, lo que pasa es que vosotros sois muy listos. Es que yo si eso lo tengo que hacer en mi departamento, lo tengo que hacer donde yo trabajo, pues es que eso va a costar un montón de dinero. Es que eso es muy difícil. Es que el coste de publicar eso no es fácil de asimilar, no es fácil de aceptar. Es que mi jefe no me va a dejar. Es que esto es muy complicado. Bueno, yo siempre lo refería. Bueno, fíjate si es difícil que nosotros lo hemos hecho en dos días y sin presupuesto. Y la gente decía, ya, bueno, pero ya. También nos comentaban, bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que, que sí, que tienes razón, que es complejo. Que, ¿para qué nos vamos a engañar? Que sí, que es verdad, que las leyes no se entienden. Pero eso es así. Eso es que, joder, hace falta. No hay manera de publicar información sobre las estadísticas de uso de los polideportivos en Baracaldo porque, joder, la gente no entendería las cifras. Bueno. Otra muy interesante y con cierto viso de razonamiento, al contrario de las anteriores, es que, ya bueno, pero es que los datos son privados. Es que hay información, pues bueno, que es peligrosa. No se puede dar a cualquiera. No se puede publicitar. No se puede poner en Internet. Porque bueno, pues porque nunca sabemos quién la lee. Porque claro, porque es parte de la vida privada de la gente o de las instituciones. Una vez me dijeron es que es parte de la vida privada de la institución. No sabía que tenía vida privada, pero bueno. Y sin quitarles absolutamente toda la razón, porque sí es cierto que hay datos que son obviamente privados, como por ejemplo mi historial médico, que hablábamos antes, que es obviamente privado, sigo sin entender cómo, por ejemplo, no se pueden publicar en una página web, yo que sé, los DNIs y los nombres de las personas que han conseguido una licencia de obras en un determinado pueblo y sin embargo, si empiezas a rebuscar en no sé qué BOE, aparecen. Sin embargo, no se le puede dar demasiada visibilidad, porque demasiada visibilidad ataca contra la privacidad de las inversiones y del capital y de las personas y de bla, 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 bla. Puedes elegirle el enemigo. Pero la que más gracia me hacía siempre era esta, y te decía, ¿y tú quién eres? Y decía, ¿a ti por qué cojones te interesa esto? Y bueno, la respuesta era siempre la misma, pues bueno, porque los humanos somos seres curiosos. Y la segunda y muy importante también es porque sin saber dónde estamos es imposible arreglar nada. Es decir, el paso número uno, siempre, yo no conozco ninguna teoría de resolución de problemas que no empiece con un análisis, con saber dónde estás, con saber cuál es el problema, con saber de dónde vienes, cuál es la tendencia, cómo se incrementa, cómo se decrementa, qué diablos está pasando. Sin saber eso es imposible tomar una resolución o al menos una inteligente. Es decir, puedes hacer, claro, puedes tomar la resolución que te dé la gana, pero posiblemente no sea la más inteligente, no sea la más sabia. Y bueno, como nos encontramos todo el rato con estas problemáticas, decidimos, bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo entiendo que este tema igual es un poco nuevo y tal y que tiene su complejidad técnica y que hay gente, bueno, pues que igual comprende exactamente qué es lo que estamos pidiendo, vamos a hacer algo, vamos a escribir unos principios en los que podamos estar de acuerdo y en base a esos principios podemos trabajar, ¿no? Podemos decir, bueno, pues como para que cumpla este principio tenemos que hacer tal y tal, vamos a hacerlo. Y empezamos a trabajar con lo que ya estaba escrito al respecto, porque en esto, aunque Parlio fue posiblemente la primera aplicación de Open Data que se hizo en este país, el tema Open Data estaba más desarrollado y muy desarrollado en algunos países como por ejemplo Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, cogimos su trabajo y empezamos a adaptarlo y empezamos a traducirlo y empezamos a hacerlo digerible por las administraciones. Y uno de los primeros principios es que los datos tienen que ser completos. Es decir, que yo no puedo depender de lo que en tu PDF has decidido poner. No puedo depender de lo que en el presupuesto público has decidido poner. No puedo depender de lo que en la hoja de Excel te ha parecido que era más importante que otra cosa. Porque tus criterios para la selección de información cuando se publica, cuando se hace pública, pueden bien no coincidir con los que yo necesito, bien no ser los más adecuados para recoger una métrica, para entender qué es lo que está pasando, o bien ser simplemente erróneos. Es decir, no estar consiguiendo los indicadores que realmente sirven para tomar una decisión. Por eso tenemos que tener acceso a toda la información, es decir, a todos los registros. Si estamos hablando de la estadística de un determinado concepto, tenemos que tener acceso a toda la información disponible al respecto, no solo a una fracción, no solo a lo que alguien ha determinado que es importante. También hablábamos de que los datos tienen que provenir de la fuente. Es decir, no puede ser que haya una institución que recoge los datos de consumo eléctrico de manera particular, es decir, es la institución que recoge esos datos y que luego esos datos se pasen a otro comité que decide exactamente qué es lo que tiene importancia y lo que no y luego eso es publicado por otra institución y así van pasándose en diferentes escalas y cada uno va aplicando sus visiones. ¿Por qué? Pues bueno, normalmente se pierde enfoque, se pierde claridad sobre cuál es el mapa completo. Así que siempre es mejor que estemos hablando de la fuente original. Otro muy interesante es la actualidad de la información. Quiero decir, es importante que tengamos la información pero es importante que tengamos en un tiempo aceptable. Quiero decir, si yo creo y lo creo que las personas pueden ser unos muy buenos indicadores y pueden ayudarnos, la propia sociedad puede ayudarnos a detectar cosas que están pasando, por ejemplo, un índice de criminalidad que está subiendo en un barrio o por ejemplo un número de casos de enfermedad, de una cierta enfermedad que está subiendo en una zona, si creemos en eso debemos tener acceso a la información que lo sustenta en el periodo de horas, días, quizás semanas. Pero no podemos esperar un informe anual, pero no podemos esperar 12 meses para saber lo que está pasando. es más, es que vivimos en un momento histórico y tecnológico que nos permite no tener que esperar 12 meses, es decir, no tenemos que sumar cosas en hojas de papel ni acceder a archivos o a carpetas, no tenemos herramientas que permiten tener en tiempo real casi toda la información que manejamos. Es más, es que eso no solo lo pueden hacer los gobiernos, es que hay compañías privadas de cinco personas que manejan miles de millones de puntos de información todos los días, sin grandes presupuestos y sin grandes estructuras. ¿Cómo no lo va a poder hacer una institución tan grande como un gobierno? Bueno, pues parece que tienen dificultades. Tiene que ser accesible también. Es decir, lo comentaba antes, que es decir, la publicación en el BOE, alguien debería entender que no representa que algo sea público, la gente no lee el BOE. Es decir, no puedes sostentar en ello el hecho de que un dato sea público o no. Más aún cuando el sistema de publicación no es algo fácil de digerir. Más aún cuando es difícil encontrar información puntual agrupada. Es decir, lo que ha pasado sobre X tema en los últimos tres meses, sin tener que ir paso a paso a cada uno de los BOE de los últimos tres meses y analizarlo. Ese no puede ser el camino. Luego, también había un tema muy interesante y que es el que más me suele costar explicar a la gente sobre todo en las conferencias que no son técnicas. Pues es un tema bastante técnico. Entonces, siempre he tenido problemas para explicarlo y esta vez me gustaría hacer un experimento. La primera vez que lo hago y no sé si va a salir bien. Entonces, jugad conmigo un momento y es un juego que yo creo que incluso si no sale bien va a ser divertido. Yo voy a dibujar dos cosas y voy a pasar esa hoja por los asistentes y vosotros vais a ver lo que está puesto en la hoja y sin decir solo a nadie pues vais a pensar, vais a intentar descubrir qué es lo que está pintado ahí. Y no se lo vais a decir a nadie. ¿Vale? Lo vais a ver todos pero vosotros os calláis. Es decir, sabéis lo que es pero os calláis. y después os voy a hacer unas preguntas. ¿Ok? No parecéis muy entusiasmos con la idea. Yo esperaba algo como bien un juego algo divertido. Este es uno de ellos y vamos a hacer el otro y bueno ahora os lo voy a pasar. Entonces recordad vosotros no se lo decís a nadie porque puede ser que tú lo descubras y el lado no. Entonces pues yo os lo paso. Os lo pasáis por aquí o pasáis por aquí vosotros miráis el dibujo y decís por lo mejor que os quedáis por el resto y lo pasáis hacia los dos lados entonces el dibujo acaba en este lado y la verdad que no tengo nada durante el minuto o dos minutos que va a pasar eso no hay que decir. Así que espero que no se tarde mucho por cada persona. Es muy difícil igual. No, yo creo que no es muy difícil. Damos cience minutos no, yo creo que ya una de las hojas está ahí en la mitad y la otra también entonces va a ser una cosa de unos segundos. La razón es que ya la cámara luego. Ok, una ya está terminando casi. Ok. Está resultando más complicado eso estaba pensando ese ha resultado mucho más complicado sin desalte. dos hojas una empieza por un lado que no llega ok. Deja que la segunda ok. Este es uno de los dibujos es el más complicado vale, entonces ahora lo que quería preguntar es bueno ¿qué es esto? Ok ¿y qué es esto? Pues no, no un gato es esto es decir esto no es un gato vale y una persona no es esto una persona es esto vale lo que pretendo transmitir es que los seres humanos somos increíblemente buenos encontrando patrones es decir dándonos cuenta de los patrones que hay detrás de la realidad vosotros no tenéis que hacer un esfuerzo mental para pensar que mi horrible dibujo de lo que es un gato es un gato es decir vuestra mágica cabeza y la de todos los seres humanos es realmente buena encontrando patrones detectando dentro de lo que estamos percibiendo qué es lo que realmente está ocurriendo y eso es algo que lo creáis o no las máquinas están a años luz de alcanzarnos muy lejos de alcanzarnos todavía si yo enseño esa imagen a una máquina hago un programa que intenta reconocer qué está viendo una cámara web y le enseño esa imagen horrible que he hecho de un gato es muy difícil para una máquina saber qué es lo que está pasando saber que eso es un gato lo mismo con la otra imagen cuando hablamos de que los datos tienen que ser procesables es que tienen que estar en un formato que le permita a las máquinas entenderlo por las máquinas lo creáis o no son mucho más tontas que nosotros en ese sentido si yo cojo una imagen como por ejemplo esta escaneada de un documento oficial podéis ver que la realidad no es tan perfecta como el mundo digital resulta que el sello no está perfectamente horizontal está ligeramente torcido hacia la derecha y la tinta tampoco estaba perfectamente clara sino que estaba ligeramente difusa esos detalles para nosotros son totalmente enimios porque tu cabeza es capaz de entender perfectamente qué es lo que pone en ese documento no necesita una claridad o una estructura pero las máquinas necesitan claridad y estructura los datos se tienen que proveer de una manera que yo pueda hacer un programa ordenador y sea capaz de leerlos y procesarlos y eso no se puede hacer por ejemplo si yo cojo un documento oficial lo escaneo lo convierto en una imagen y lo suelto a la red no puedo procesar no puedo crear un programa que sea capaz de entender las cifras que aparecen en ese documento no sé si se ha quedado claro pero bueno al menos habrá sido divertido otro de los principios fundamentales es que el acceso no tiene que ser discriminatorio es decir que todos deberíamos tener acceso a toda la información disponible que yo no debería ser no debería tener ningún tipo de privilegio especial para tener que acceder por ejemplo al registro mercantil ni darme de alta en ningún sitio ni tener que pagar una cuota ni tener que hacer absolutamente nada primero porque la información no es de registro mercantil no es suya y más aún es que la información no la ha pagado el registro mercantil es cierto registro mercantil por citar una institución es que la información del ministerio de educación no es suya ellos la custodian y la procesan pero la información del ministerio de educación es mía y de este señor y de aquel y del otro son nuestras entonces poner cualquier tipo de barrera sea económica o de categorías o de licencias o de cualquier otro tema que nos impida a cualquiera de nosotros acceder a ellas si así lo quisiéramos no parece muy injusto es más que yo tenga que utilizar un sistema específico elegido por alguien sin ningún tipo de refrendo para procesar la información o para tratarla o para usarla tampoco tiene mucho sentido es más ¿qué sentido tiene que yo tenga que pagar por ella? como si no la hubiera pagado ya es decir como si no hubiera pagado ya todos los medios y todas las estructuras que se utilizan para recopilarla es decir la información que manejan las instituciones públicas no se recoge de manera gratuita vale una pasta recogerla y ya la hemos pagado ¿qué sentido tiene que se vuelva a aplicar un precio a la obtención de esa información? que yo tenga que pagar algún tipo de licencia que yo tenga que pagar o ser cierta persona para acceder a ella entonces todo esto lo publicamos en internet y bueno pues efectivamente hubo gente que nos dijo bueno ahora entiendo mejor exactamente a qué os referís con el tema este de cómo tiene que ser el tema Open Data y nos dijimos pues lo de siempre ¿y ahora qué? la verdad es que es un tema recurrente en mi vida ¿y ahora qué? y decidimos hacer esto decidimos hacer entre todos los amigos que estábamos en la asociación un concurso bueno un concurso al que llamamos Abre Datos y al que subtitulamos como desafío es decir realmente pretendíamos que tuviera un enfoque de yo soy más chulo fíjate lo que puedo hacer y básicamente en ese concurso llamamos a la gente a que con unos límites muy 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 estrictos pudiera hacer lo mismo que nosotros habíamos hecho con Parlio coger un problema que viesen en la información actual que proporcionan las administraciones o que ni siquiera proporcionan y arreglarlo y les dijimos encima que no tenían eso no tenían libertad total para hacerlo de la manera que lo hicieran sino que también de nuevo tenían solo 48 horas y además que no podían juntarse 200 personas para hacerlo que es lo que se puede hacer cuando tienes un proyecto muy grande o cuando quieres acometer algo importante sino que solo podían ser cuatro personas las que formaban los equipos y bueno los resultados la verdad de ese primer desafío Abre Datos 2010 nos dejaron bastante bastante impactados a nivel nacional antes del desafío Abre Datos 2010 había una aplicación Open Data y era Parlio después de esas 48 horas no olvidemos que solo se realizaron durante 48 horas había 29 servicios funcionando de diferentes tipologías diferentes funcionalidades diferentes ventajas para la ciudadanía conseguimos que bueno pues más de varios miles de personas participasen en la conversación que aportasen sus ideas que nos dijeran ánimos de lo que estáis haciendo tiene sentido para de puta madre no hubo prácticamente críticas lo cual me pareció bastante significativo con respecto a la administración es decir alguien que vea que parte de lo que ha estado desarrollando durante cierto tiempo ha sido replicado y mejorado en 48 horas yo esperaba que produjese una reacción produjese aunque fuera negativa es decir aunque fuera de qué vas hay mucho trabajo detrás de esto que no ves no puedes vilipendiarlo así en 48 horas sin embargo eso no ocurrió no sé si porque la administración no está preparada para hablar con la sociedad que puede ser o bien porque no estaban escuchando que puede ser o bien porque les da igual que puede ser la cuestión es que por el lado de la sociedad sí que conseguimos mucho feedback mucho input de mucha gente de miles de personas y además nos lo pasamos bastante bien también es recurrente que intentamos pasárnoslo bien cuando hacemos este tipo de cosas porque ya que las hacemos por la cara y ya que las hacemos para el bien de otras personas ni siquiera es para nosotros por lo menos aprovechar el tiempo y la verdad es que fue distribuido la gente participaba desde su casa o desde su oficina o desde donde querían mientras fueran cuatro y pues bueno pues la gente se lo pasó muy bien estaba muy entusiasmada cuando terminamos las 48 horas sucedían desde las 12 de la madrugada del viernes al sábado hasta las 12 de la madrugada del domingo al lunes pues el domingo a las 11 y 54 aquello era como noche vieja o sea había una energía muy importante entre la gente realmente la gente el sector tecnológico que fue el que mayoritariamente participó de este desafío Abre Datos estaba muy contenta no solo de haber sido capaz de hacer cosas en 48 horas sino también de que esas cosas se distanciaban o se diferenciaban de lo que normalmente hacían que eran cosas para el sector privado cosas para bueno para mi empresa o para yo como soy freelance pues para cierto cliente sino que eran cosas que eran positivas y que podía utilizar cualquier persona entonces estos son algunos de los participantes y equipos que trabajaron en el desafío Abre Datos 2010 y que desarrollaron soluciones en el mismo en 48 horas uno de los equipos hizo Don de Zaragoza que básicamente era un proyecto que permitía visualizar los horarios de autobús de todo Zaragoza en tiempo real podías ver dónde estaban exactamente las paradas con respecto a dónde te encontrabas hay un montón de funcionalidades que además han ido ampliando con el tiempo y que ahora la aplicación es mucho mejor que antes también teníamos gasto público una aplicación que permitía visualizar todo el gasto público de la administración no de manera generalizada o por partidas presupuestarias que es a lo que normalmente nos exponen sino de manera geográfica es decir en ciertas áreas geográficas cómo se está invirtiendo el dinero público 48 horas no lo olvidéis Info Carretera una aplicación que no sé mejoró en un 2.000 millones por 100 el estado de la consulta a la información de tráfico en el País Vasco si os conectáis a ella esta aplicación detecta dónde estáis primero si detecta dónde estáis sabe en qué carretera estás si sabe en qué carretera estás sabe por dónde vas a pasar en la dirección en la que te mueves y te puede presentar no sólo el estado de las carreteras sino la imagen real en tiempo real de las cámaras de tráfico que están instaladas en todas las carreteras esto que dice que servicio más de puta madre esto porque no se había hecho antes pues no sé por tiempo no será y por dinero tampoco en defensa del gobierno másco tengo que decir que cuando vieron el proyecto estuvieron hablando con la gente entonces le dijeron venid aquí queremos hablar con vosotros queremos ver cómo lo habéis hecho queremos ver cómo lo sacamos para adelante y bueno otro de los proyectos este en concreto en el que participé yo aparte de organizarlo en la asociación en pro bono público yo participé en uno de los equipos que lo llamamos los presos de y los presos de surge otra vez de nuevo de preguntas que nos hacíamos una de las preguntas que nos hacíamos era bueno yo puedo consultar horriblemente pero puedo consultar los presupuestos generales del estado no entenderé mucho exactamente lo que pone pero los puedo consultar pero los presupuestos de los municipios normalmente no son tan claros pues ¿quién le va a interesar un presupuesto de un de un municipio de 16.000 habitantes? pues bueno pues no lo sé y por lo tanto saber exactamente qué es lo que pasa en esos municipios no es sencillo no es sencillo en cuanto a cómo finalmente se emplea el dinero pero ni siquiera los presupuestos que es una cosa teórica que podrías decir bueno me la juego y todo lo que son presupuestos esto es tampoco nadie me va a decir nada si no hay una contrapartida real pues ni siquiera eso realmente es fácil de acceder es decir este pueblo mi pueblo ¿cómo está gastando el dinero? ¿de dónde vienen los ingresos? ¿a dónde se va el dinero? ¿a cuánto tocamos por cabeza? ¿en qué se está utilizando? ¿cuánto nos gastamos al día? en mi pueblo y como queríamos solucionar esas esas respuestas o sea esas preguntas hicimos esta aplicación entonces voy a hacer otra pequeña demo de si consigo de la aplicación para que veáis un poquito cómo está estructurada un municipio un municipio como no todo el mundo conoce exactamente los nombres oficiales de de los pueblos pues tenemos un pequeño un pequeño cargador que le deberíamos mostrar tú es curioso por lo que en el centro lo hemos visto es el nombre oficial no pero al comienzo es el mismo deberíamos excepto demo ¿otro? tengo que decir también que hay municipios que no nos publican es decir esto viene del ministerio de política territorial y hay municipios que sistemáticamente no envían ciertos años la información de sus presupuestos no digo que posiblemente lo de Santurne es un error pero que quede constancia de esa parte entonces bueno ese estado año 2010 habitantes 29.224 según el censo ingresos bueno podemos ver exactamente esto proviene de las partidas oficiales de los presupuestos que tienen que presentar y están divididas así en impuestos y tasas otras administraciones patrimonio y no se ve porque el proyector es muy claro pero ahí hay otras dos partidas que en este caso están al 3% que aparecerían y por otra parte ¿cómo son los gastos? es decir pues la mitad del presupuesto es estado personal no sé si es mucho o es poco pero es lo que es el 40% a gastos cotidianos a lo que es el día a día de la ciudad 9% a proyectos e inversiones es decir nuestro futuro se mide en un 9% más o menos las subvenciones en lo que se gasta la pasta de manera subvencional del ayuntamiento representa un 2% y otras entidades un 1% otras entidades son contubernios que tienen con ciertas instituciones bancos bueno el total de ingresos en 2010 son 33 millones de euros eso supone sobre respecto a la media de Vizcaya un 168% más esto nos gustaría cambiarlo en algún momento porque en ciertas comunidades tiene sentido y otras no porque por ejemplo Vizcaya tiene un montón de pueblos pequeñitos que desvían la media cada habitante aporta 430 euros de su bolsillo es decir tocamos a esto el ayuntamiento recibe 19 millones de las administraciones y aporta en forma de subvenciones y de proyectos 900 mil euros el gasto en personal como habíamos antes es el 48% 16 millones de euros nos gastamos en pagar nóminas el gasto en proyectos son 2.800.000 y salimos a que pues palmamos 36.000 euros al día en el sexto más o menos para mantener la ciudad funcionando ¿otro? por favor ¿otro modificio? bien ¿bien? he hecho mucho no sé si es algo oficial a ver sí ¿cómo os pareció interesante no solo medir las métricas propias sino también las comparadas lo que hicimos fue habilitar esta funcionalidad que permite comparar municipios es decir que puedes ver claramente que en hecho se gasta casi un 20% menos en personal de nuevo las conclusiones se dejan al lector que sin embargo lo que se invierte en proyectos es menor se gasta menos dinero en proyectos y en inversiones las subvenciones sin embargo son mucho más altas es decir hay dinero público que está yendo subvencionar actividades y luego por ejemplo mira esto no se veía en el otro en el caso de ese estado hay un 4% que está en préstamos ahora mismo del dinero montante que gestiona el hecho que de nuevo no es en sí mismo ni positivo ni negativo es lo que es y podemos ver pues bueno que el presupuesto del hecho es muchísimo más alto que el de ese estado entonces vamos a ir ahora a ver la métrica individualizada del hecho bueno bueno pues efectivamente veíamos antes que estaba comparado los ingresos los tenemos ahí y bueno podemos ver pues que el montante total por persona es ligeramente más alto unos 20 euros más por cabeza y que mantener hecho al día pues cuesta casi 60.000 euros al más que ese estado que bueno ahí están los datos lo que más me gusta de este tipo de iniciativas es que yo no tengo por qué sacar ninguna conclusión que cada uno sabe dónde vive y cada uno sabe cuál es la situación concreta de su municipio y puede interpretar los datos en un o otro sentido y datos que a priori pueden parecer negativos como una inversión más pequeña en proyectos e inversiones pueden usarlo porque en el día a día del municipio tiene sentido esa casuística y nosotros no tenemos que interpretar absolutamente nada estos son datos oficiales y simplemente lo que hacemos es presentarlos de manera que la gente los entienda pues nuevamente la gente no va a sentir también como hablábamos siempre una de mis grandes preocupaciones siempre es que como decía Mark Twain hay mentiras grandes mentiras y estadísticas que tengamos acceso a la evolución es decir que el momento concreto de un pueblo es muy coyuntural es decir no tiene por qué reflejar la tendencia que se está teniendo en ese pueblo es decir puede estar mejorando en muchas métricas y en un momento concreto de medición estar por debajo de la media porque simplemente tiene mucho de donde venir es decir tiene mucho arrastrado que tiene que ir mejorando entonces pusimos este botoncito aquí de evolución y si ves la evolución pues estos son datos desde 1985 esta es el ascenso de población en Hecho la pirámide de población en Hecho a lo largo de todos los años desde 1985 se puede ver como en 2010 ha vuelto a declinar la población la gente que se va de Hecho o por lo menos deja de estar censada allí los gastos proporcionalmente también han declinado es decir menos habitantes menos gastos y la población ah perdón la primera que he visto era ingresos eso es los ingresos y los gastos ahora tiene menos dinero es decir que Hecho tiene ingresa y gasta menos dinero sin embargo la población el descenso de la población aunque existe es más pequeña y podríamos ver exactamente de cuánto se trata en cada uno de los años estos huequillos son cargadas de la administración de cada uno de los pueblos es decir no tenemos el ministerio de política territorial no tiene registrado cuántos habitantes había en el 97 en Hecho y lo mismo pasa en otras situaciones con los con los años y con los ingresos y los gastos bueno entonces de nuevo otra vez la misma pregunta bueno y ahora qué bueno pues ahora que en este caso no fuimos muy creativos y dijimos bueno ahora qué pues hacemos otra edición lo mismo de antes pero otra vez como tienes experiencia pues bueno aprovechas un montón de cosas entonces esta vez salieron 38 servicios casi el doble que el año anterior y bueno en este caso incluso les pudimos dar dinero a los ganadores es decir conseguimos patrocinadores gobierno de Navarra gobierno vasco empresas particulares Satos Origin unas cuantas empresas e instituciones que dijeron bueno no sé si porque me interesa o bien porque realmente creo en ello pero voy a poner pasta y bueno hubo varios proyectos dos de los ganadores os los pongo aquí uno es aquí os quedáis el nombre sugiere la mala hostia que tenía la gente que cuando lo desarrolló y es una aplicación muy interesante no sé si puedo hacer la demo porque igual nos vamos de tiempo pero bueno si buscáis aquí os quedáis punto com podéis entrar y básicamente lo que os permite es en base a unos ciertos criterios energía verde crímenes por cada mil personas de la población el estándar de vida el porcentaje de presupuesto destinado a educación y la parte de la población que está trabajando que no está en paro encontrar a dónde me tengo que ir es decir obviamente las métricas de aquí siempre son casi las peores pues entonces a dónde me tengo que ir y podías ver eso pues en este caso si optas por un sitio muy 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 seguro en Europa el sitio más seguro de Europa es Listerstein solo viven banqueros así que normalmente no suelen tener problemas si lo vas regulando con por ejemplo más destino para o sea más porcentaje de presupuesto para educación te van saliendo otros países y puedes ir midiendo exactamente este país encaja más con mis preferencias o este encaja menos otro muy interesante era Abre Libros es curioso yo no sé por qué pero la mayor parte de las bibliotecas no sé se han conservado de manera estática como cuando se crearon hace dos siglos o sea su funcionamiento es prácticamente el mismo aun cuando hay mucha más gente que las utiliza y aun cuando hay muchos más libros ahora de lo que había hace 40 años y el ritmo de publicación es más alto entonces esta gente abre libros y dijo bueno yo tengo los datos o he conseguido o he trapicheado de alguna manera los datos las vías en las que cada uno consiguió sus datos fueron más o menos legales dependiendo del caso aunque juraría que no hubo ninguna ilegal hubo algunas alegales pero no ilegales esta gente consiguió los datos de las bibliotecas de Madrid y sus depósitos podían ver exactamente si un libro estaba disponible o no pero claro esa información a día de hoy obviamente las manejan ellos pero no está el acceso de la gente entonces lo que consiguió estas personas fue que yo pudiera decir pues un libro pues rojo y negro pues lo busco me lo añado una lista y me dice exactamente en qué bibliotecas de Madrid yo puedo acceder a ese libro de manera sencilla y me puedo hacer una lista entonces yo me imprimo esa lista y en la lista me viene exactamente en qué bibliotecas están los libros y las baldas y los códigos de esos libros en esa biblioteca de tal manera que yo llevo a la recepción de la biblioteca y le puedo decir oiga por favor quiero estos libros no solo le estoy diciendo exactamente no solo sé que están ahí no solo sé cuáles son sino que encima le puedo decir incluso en qué balda están por desgracia tienes que seguir yendo a la biblioteca para acceder incluso es triste porque el estado actual es que incluso para acceder a contenidos digitales que las bibliotecas manejan hay que ir físicamente pero bueno una mejora en cualquier caso entonces como como conclusión sobre todos estos eso fue en 2011 hace cuatro meses como conclusión principal casi tres décadas de petróleo barato nos han dado productos miserables que son súper baratos porque el coste de distribución es cero prácticamente y puedes traer un ajo de China y que siga siendo más barato que uno aquí porque el coste del transporte es prácticamente cero lo mismo con una camiseta lo mismo con una radio petróleo más barato nos ha dado productos más baratos ¿qué nos va a dar la información? vivimos en la época de la información es decir las estadísticas de generación de información ahora mismo son de tal magnitud que es difícil entender cuánta información estamos manejando tengo un amigo que se llama Brian que siempre pone como ejemplo el centro de aceleración de partículas que ha costado un montón de millones y que nos va a descubrir los orígenes del universo ese centro genera cuatro terabytes de información por segundo es decir es de tal magnitud bueno imaginaros este ordenador pues tiene más o menos unos 140 gigas no recuerdo exactamente imaginaros diez ordenadores de estos cuatro filas de diez ordenadores cuarenta ordenadores de este estilo pues esa es más o menos la información que genera por segundo el centro de aceleración de partículas y no está pasando ahí está pasando en Facebook está pasando en Twitter está pasando en la administración está pasando en la empresa privada estamos generando información en unos ritmos increíbles necesitamos poder acceder a ella para sacarle el mayor beneficio no tiene ningún sentido que gastemos un montón de dinero en generar información y luego la metamos en un cajón y no esté disponible a la gente no sólo por transparencia que normalmente es el gran motivo por el que la gente ha hablado de Open Data no es que como hay corruptos si la gente es más transparente les pillamos antes bueno pues está muy bien para una sociedad que está llena de corruptos pero incluso en las sociedades que no lo están siempre es mejor tener expuesto el mayor potencial posible de la información es decir ¿qué podemos hacer sobre esto? porque igual podemos crear empresas sobre ello igual podemos hacer que la sanidad funcione mejor igual podemos hacer que las administraciones se comuniquen entre ellas mejor necesitamos darnos cuenta de que vivimos en una época de información que la época del petróleo no es que se acabe de manera ética o moral el petróleo se acaba en 2050 y no hay más y la información puede ser una fuente de riqueza y debemos saber aprovecharlo también otras conclusiones que los gobiernos son increíblemente malos desarrollando soluciones tecnológicas y puede ser yo no creo que sea por falta de profesionalidad de la gente que trabaja en ellos a nivel de desarrollo a nivel técnico yo creo que hay gente muy capacitada en la administración para hacerlo pero creo que uno de los grandes problemas es que son mastodontes burocráticos es decir es muy difícil gestionar proyectos dentro de la administración porque los pasos son muy grandes y hay una cierta inercia contra la que hay que vencer constantemente para hacer cosas rápido y para hacer cosas de una manera ágil y por lo tanto la tecnología que es básicamente rápido y ágil los dos valores principales de la tecnología encuentra un lugar muy malo dentro de la administración y el resultado es que las páginas web de la administración y los procesos digitales suelen ser malos no lo siguiente y el tercer punto que os quería comunicar como importante con respecto al tema de Open Data es que como habéis visto en los dos desafíos no solo la comunidad internacional está preparada para sacarle el máximo provecho a esos datos sino que la comunidad tecnológica de este país también está preparada es decir y no sé yo suelo decir que lo vamos a hacer por lo civil o por lo criminal eso va a pasar no es una duda de vamos a conseguir más participación vamos a conseguir más transparencia quién lo sabe eso va a pasar la cuestión es si el gobierno va a participar en ello y nada más muchas gracias de nuevo por aguantarme otra vez más y eso es todo son las dos prácticamente he preferido respetar la ponencia a no pararla sí decía que son las dos ya prácticamente que he preferido respetar la ponencia a pararla lo único si habría algún comentario alguna duda algún halago algún insulto que queréis lanzar ahí todos seguro que los recoge todos no sé si deducir de lo que has comentado esos proyectos con churros de un producto que se hace en 48 horas a partir de la de una cantidad de información más podónica sí depende del caso en general habéis tenido facilidad para que os suministren esa información no no entonces ¿cómo puedes disponer de esa información en menos de 48 horas para luego formatearla darle una presentación la respuesta es que primero hay gente técnica muy buena y yo conozco muchos lo segundo es que en muchos casos como decía antes el medio por el que hemos conseguido la información es a legal y me explico si miras en el pie de todas las páginas web de este puñetero país todas tienen un copyright que básicamente impide de manera legal que yo pueda copiar y redistribuir absolutamente toda la información que aparece en ese site de manera increíble aunque realmente sea información pública yo no tengo permiso para enseñaros nada de lo que he puesto aquí y haciéndolo posiblemente esté vulnerando el copyright de las páginas web pero como nadie parece interesado en ello pues lo puedo hacer y nadie me ha denunciado por ahora mecánicamente como lo hemos conseguido bueno la información está en algunos casos en hojas de excel en otros casos pdf en otros casos en páginas web utilizamos arañas programadas que lo que hacen es conectarse a la página web e intentar analizar los datos y nosotros luego los pulimos manualmente en algunos casos el dataset es muy grande es decir el número de datos que hay que manejar es muy grande pero en otros es más pequeño y hay veces donde la exactitud de los datos puede no estar correctamente al 100% porque hay que hacer una revisión manual y hay otras en las que está más depurado porque la forma en la que se presentan es mejor de nuevo las dos vías principales por las que conseguimos hacer estas cosas en poco tiempo capacidad técnica de la gente nuevas herramientas que permitan hacerlo y mucho curro manual otra pregunta que me hago ya a mí mismo y que creí que iba a seguir por ahí es el de la evolución es decir que pasa en la hora 49 depende del proyecto normalmente hay sí algo relacionado con alcohol en el minuto 49 pero lo que ocurre con respecto a la vida del proyecto es que hay algunos que siguen adelante y otros que mueren ¿por qué? porque incluso si el desarrollo inicial se puede realizar en 48 horas muchos de ellos necesitan mantenimiento es decir pequeños ajustes a lo largo del tiempo y toda la gente que participa aquí incluso la gente que ha recibido premios la mayor parte de ellos lo hacen simplemente porque les gusta y porque creen que es lo correcto que hay que hacer y por lo tanto hay veces que la disponibilidad que ellos tienen de tiempo es pequeña o no existe y por lo tanto el proyecto no puede seguir siendo modificado no puede seguir funcionando sí tengo dos preguntas doctor la primera es ¿sabía que se participa en un nuevo desafío? y la segunda la he visto que la mayoría de proyectos están por el lado gasto público ¿hay algún proyecto que te parecería muy loco para que aquí por ejemplo se empezara a trabajar o publicar los ingresos que tiene que dar la ciudad sobre el tema de participación de mujeres en los dos desafíos ha sido muy bajo y representa la ausencia en el sector tecnológico es decir es un sector eminentemente masculino hay muy poquitas mujeres que participen en él o que estén metidas dentro de él y es algo que a mí me gustaría cambiar pero que es no producto de que en ese desafío haya funcionado mal sino que simplemente el sector tecnológico las empresas tecnológicas tienen una proporción de mujeres por debajo de la media y muy pequeña y eso es algo que corregir a nivel de sector o a nivel de entorno no es algo concreto de un desafío o de un concurso y luego con respecto al tema del gasto público a mí me parecería interesantísimo de hecho bueno la gente no sabe que durante algunos años se publicó la renta de la gente de las personas o sea la razón por la que se dejó de hacer o sea la razón por la que dejamos de saber que ese señor cobraba X al año es supuestamente por problemas de terrorismo porque se pensó que ETA podía utilizar esa información para saber exactamente qué personas eran más pudientes económicamente y que eso era peligroso porque podía servirles como herramienta pero en países donde no tienen estas problemáticas como por ejemplo como por ejemplo en Noruega se publican las rentas de las personas físicas es decir tú puedes saber este señor cuánto cobra al año y yo estaría dispuesto al 100% a que eso ocurra es aquí es decir yo no tengo nada que ocultar y si gano mucho dinero es porque lo consigo de manera lícita y si gano mucho dinero de manera ilícita tendré que joderme y que alguien me pille y es a mí me parecería una buena medida contra el faro de fiscal ¿qué pasa? pues bueno pues que no sé yo creo que aquí hay muchas envidias y hay mucha gente que no estaría y hay una falta clara de espíritu de transparencia histórica entonces yo creo que aquí hay mucha gente que no estaría dispuesta que consideraría que tus ingresos son algo privado que atenta contra tu vida privada yo no lo creo pero eso es sujeto de discusión ya pero hay países donde se hace y bueno nadie como en Noruega como todos son ricos tampoco se enfada a nadie bien hasta aquí ¿os parece? hemos nos hemos acercado un poco al mundo de cómo desde la magia tecnológica que a muchos se nos escapa pero que otros tienen las manos ¿no? acercarnos a la ristra de información y hacer la información que se pueda digerir y con la que podamos activarnos querría añadir una última cosa la asociación empezó sobre todo siendo un grupo de frikis siendo gente muy relacionada con la tecnología pero hoy en día ya participa en ella gente de otros perfiles como por ejemplo gente de comunicación o por ejemplo un sector muy interesante son los periodistas los periodistas se encuentran ahora en el punto álgido de una transformación total que va a tener su industria que es pasar de unas herramientas de investigación que ya no funcionan a un periodismo muy basado en los datos en la información y cómo accederla y cómo procesarla y hay mucha gente que se está acercando al Open Data y que se está acercando a Probono Público y a otras asociaciones que estamos en el mismo ámbito desde el mundo del periodismo para saber qué es lo que hay detrás qué herramientas existen y cómo las pueden utilizar para mejorar el periodismo y ya no somos una asociación tan específica para personas relacionadas con la tecnología como antes y espero que cada vez sea menos os invito a que entres en la página además creo que hay una manera de hacerse socio también con una cuota anual acercaros desde el lugar que nos corresponde a nosotros que no es la técnica pero que sí es el hambre por tener datos y por ponerlos en marcha y cambiar la sociedad Esker y Casco un placer a vosotros por una buena pregunta Muchas gracias y solo recordarles que empezamos a hablar cuando tenemos en la tarde solo una sesión de presentación de tres pasos una metodología que se llama la palabra de Boa y a la siguiente